El siglo XXI nos ofrece la posibilidad de combinar nuevas tecnologías a la hora de realizar fiestas o eventos. Nuevamente la impresión nos llega a través de nuestros ojos y oídos. Los invito a que veamos y escuchemos lo que nos dice Fernando Esper sobre estas nuevas tecnologías. Bienvenidos a nuestro primer programa antes que todo. Y bueno, quiero que nos cuente un poco del trabajo que vienen realizando que tiene que ver con lo audiovisual. Bueno, en lo que es eventos corporativos, en la parte del sistema de sonido, hay dos tipos de eventos. Los eventos donde se realiza mucho lo que es la parte formal, congresos médicos, presentaciones, donde se está usando mucho microfonía cuello de cisne, con mesas paneles de 5 a 10 micrófonos en forma simultánea. Y después, en lo que es la parte un poquito más dinámica, presentaciones de productos, inauguraciones, se está usando mucho microfonía inalámbrica, con micrófonos handset, que son un poquito más invisibles que los otros. Todos micrófonos de muy buena calidad y en frecuencias altas te aseguran una buena calidad de sonido, evitando todo tipo de interferencias. ¿Y en cuanto a la imagen? En cuanto a la imagen, puntualmente se pueden hacer muchísimas cosas. Sugerimos siempre que el cliente nos escuche antes de poder realizar el evento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el cliente no sabe las cosas que se pueden realizar. Y hoy en lo que es imagen es muy amplio. Por ejemplo, no hace mucho se realizó un evento donde se tenía, por ejemplo, 8 pantallas de plasma, todas distribuidas en un lugar, donde los equipos pueden tener imágenes distintas, imágenes iguales, en forma simultánea, o lograr con varias pantallas de plasma una sola imagen, que es el wall de imágenes, que eso se está usando mucho ahora. Lo último que innovamos nosotros, pantallas de gran tamaño, y estamos trabajando con imágenes divididas, con una sola imagen, con distintas pantallas. Se está usando mucho como escenografía virtual y fondos de escenario. ¿Cómo sería la organización previa para llegar a esto? Bueno, es muy importante reuniones previas con el cliente y con las empresas que van a hacer, sobre todo la parte de wedding planners, la gente que hace iluminación, la parte de estructuras. Es importantísimo que todo esto conjugue para que el día del evento seamos todos una sola persona. Es importantísimo que cada persona sepa cuál es su trabajo, cómo lo va a hacer, para que todos puedan entender de qué se trata el trabajo de cada uno. Queremos invitarte a que visites las nuevas secciones de nuestra página, en donde podrás dejar comentarios y sugerencias. No te olvides, es www.profiestas.com.ar y ahí también encontrarás ideas y consejos para organizar tu fiesta. Si querés participar de los concursos mensuales que se realizan en el programa, hacé clic en el link concurso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!